hola dime sí sí te puedes venir sí sí sin ningún problema vale vale no te preocupes ya sabes que aquí tienes casa hola nena como está bueno vamos para adentro que me cuentas con calma que ha ocurrido pues nada amor que lo he pillado con otra en la cama en serio es que todos son iguales después de todos los años que llevamos juntos es que es que además es eso que me digas que lleváis poco bueno cualquiera tiene un deliz al principio pero que llevas lleváis toda la vida sí pues nada me llamarle como siempre para ir a casa hoy le quería dar una sorpresita le llevaba la cena y eso y entró en casa muchos ruidos raros no sé de lo mejor está viendo algún vídeo se está tocando sí lo más normal sí y nada entro y me lo encuentro con otra chica y él seguramente no te habrá ninguna explicación ni nada no me marché y bueno te llamé y me marché corriendo porque no sabía ni qué hacer ni dónde meterme por eso te dije si podía venir ya sabes que aquí te puedes quedar el tiempo que necesites no hables con él no le digas nada y tómate tu tiempo joa es que no sé gracias siempre estás ahí no confundas a mí no me gustan las mujeres